Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos con SnowRunner. En el episodio anterior estuvimos intentando sacar a nuestros amigos de aquí, del barro, ¿os acordáis? Este camión, lo tengo aquí parado, hoy no vamos a continuar con eso, ¿vale? Hoy quiero hacer otra cosa diferente, hoy quiero que veáis otros mapas y otras cositas. Pero continuaremos con esto, me decíais, pero quita el freno de mano del otro camión, se quita solo, ¿vale? Yo, como este camión no es mío, este camión yo no lo puedo controlar, yo no me puedo meter en él y poner o quitar el freno de mano y nada. Ahora, independientemente, imaginaos que fuese mío y lo pudiese controlar, da igual que tú cuando te bajes del coche y te cambies de vehículo, lo dejes con freno de mano o lo que sea, que cuando yo lo estoy intentando remolcar con el vehículo que sea, sea o no sea el camión mío y yo lo estoy remolcando con otro, él automáticamente, si tiene gasolina, es como si apareciese un conductor mágicamente ahí y condujera, ¿vale? Sí que va a girar las ruedas, eso sí, pero si no tiene gasolina no van a poder ayudar las ruedas del mismo camión. ¿Me explico? Espero que me hayáis entendido, ¿vale? Si es que los que decíais, no, es que el freno de mano, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hay que encontrar el mejor hueco por aquí para sacarle, probablemente con este coche, y yo creo que no. También te digo una cosa, las ruedas que le tenemos puesto a este son excelentes en todoterreno y solo buenas en barro. Podría comprarlas al revés, que fueran buenas en todoterreno y excelentes en barro, y probar así, pero no vamos a hacer eso hoy. Hoy vamos a hacer la misión que he dejado aquí cargada, que se llama La Más Vital, que es entregar en la granja de Presa Smithville, y vos decís, ¿what? Sí, sí, sí. En la granja Presa Smithville tenemos que entregar dos de ladrillos, dos de tablones de madera y dos de combustible. ¿Y dónde está la presa esa? Bueno, pues está en otro mapa que tengo descubierto, ¿vale? Aquí es donde tenemos el taller, ya sabéis, reconocer toda la parte. Esta es la ciudad que tenemos, aquí el aserradero donde vamos a tener que comprar las maderas. Y bueno, como en este mapa ya tenemos desbloqueados todos los atascos que habían, ¿vale? Pues que si había una torre caída, que si había una avalancha, un puente roto, lo que sea. Todo eso está descubierto y ya podemos venir con el camión por aquí, ¿vale? Porque si nos fijamos, nos vamos al mapa global y me meto en la presa de Smithville. Ay, perdón, me meto aquí en la presa de Smithville. ¿Vale? Como veis aquí ya lo tengo prácticamente descubierto entero. Bueno, pues tendríamos que traer en esta misión a esta granja, tenemos que traer dos de ladrillos, dos de tablones de madera y dos de combustible. ¿Qué pasa? Que, bueno, no creo que nos dé tiempo a traerlo todo en un vídeo, ¿vale? Pero bueno, sea como sea, para traer estas cosas aquí hay ciertas cosas que si las tengo desbloqueadas aquí. Véase, por ejemplo, yo que sé, mira, en el almacén, ¿vale? Se puede coger, que lo pone ahí, lo veis, planchas de cemento y ladrillo, ¿vale? Pues entonces tendríamos que venirnos hasta esta zona y coger estos ladrillos y traerlos hasta la granja. Parece fácil, bueno, este mapa es jodido, ¿eh? Luego, el combustible, si no me equivoco, también se puede coger, por ejemplo, aquí y traerlo hasta la granja. Es relativamente fácil, el único problema es este, aunque se puede bordear por aquí, pero bueno. Y luego, el tema, como no tengo todo el mapa descubierto y no lo vamos a descubrir hoy, la madera no está en este mapa. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nos tenemos que ir al primigenio, al de Río Negro, ¿vale? Y coger la madera desde aquí y cruzar por el túnel y llegar hasta esa zona, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por esa parte, vamos a coger el nuevo camión que lo quería enseñar. Mira, este se ha quedado dormido. Es que suelto unas chapas que te cagas y el pavo se queda dormido. Y fijaos que os voy a enseñar mi nuevo flamante camión, que es lo que he hecho. He cogido el GMC y el Fleet Star, los otros dos camiones que tenía. Les he quitado todas las mejoras, es decir, que las tengo guardadas en mis talleres, ¿vale? Y me he comprado esta maravilla, que esto es un camión todoterreno, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que ya de por sí, sin tener la mejora, ya tiene la suspensión levantada. Viene con neumáticos todoterreno. Tiene, bueno, fuerza de motor es un poquito más flojo que el Fleet Star, ¿vale? Y luego ya te viene directamente con el bloqueo diferencial y tracción manual. Es una bestia, ese camión es brutal. Y es con este con el que vamos a hacer las misiones. Entonces, vamos a coger, nos vamos a cambiar ya, yo os lo enseño. International Paystar. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y bienvenidos. Lo único que le faltaría a esto ya por mejorarse, subir un poquito la suspensión. Hombre, ponerle mejores neumáticos, que no los tengo desbloqueados, pero bueno, los que tiene son bastante buenos. Y cambiar la caja de cambios, ¿vale? Y poner algo un poquito más, tal. Pero lo único que vamos a hacer aquí es, vamos a mover al taller, vamos a personalizar. Y vamos a ponerle de... Añadidos de marco. Le tenemos que poner algo, no sé el qué, pero algo le tenemos que poner para poder llevar las maderas, ¿vale? Oh my god. Vale, esto ya lo teníamos de los anteriores, o los quité a los camiones anteriores antes de ponérselo, ¿vale? Entonces tengo... Tuve que comprar una grúa, esta grúa, para hacer una misión en los directos de Twitch, que os lo recomiendo, venid, en serio. Anclaje alto, pero bueno. Estos tengo dos, todo lo que tú quieras. Anclaje bajo, gratis. ¿Es gratis, en serio? Pues pónselo, ya lo tengo ahí. Y el resto, gratis módulo vibrador sísmico. Oh my god, no sé todavía para qué se usa esto. Pero bueno, sea como sea, vamos a ponerle este. Que va a ser fácil para el transporte, así es que venga. Bueno, pues ya está. Reparado para el viajecito, ¿vale? Salir del taller. Y pues nada, vámonos a por las maderas. Cruzamos al mapa y camino a la granja. Y una vez que ya estemos en el otro lugar, pues bueno, pues una vez que ya estemos en el otro lugar, nos... Uy, 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 por aquí. Nos... Vamos a poner la tracción a cuatro ruedas. Vamos a ir parando en las gasolineras. Pues una vez que estemos en el otro mapa, pues ya iremos cogiendo los recursos desde el otro lugar, claro. Vale. Y vámonos, vámonos. Hay que tener mucho cuidado en el otro mapa, porque la gasolinera queda muy lejos. Hombre, también tengo un trozo de mapa, cierto es, que no tengo descubierto y no sé lo que hay ahí. A lo mejor hay gasolinera y... Pues vendría bien, ¿no? Para viajes que tenemos que hacer. Pero a lo mejor hoy nos da tiempo a que veáis la presa. Ese trozo de mapa está muy guay. Y luego otras noticias, que eso lo estamos haciendo en... Me meto por aquí, tranquilamente. Lo estamos haciendo en los directos, pero estoy rescatando un Hammer en Alaska. Un Hammer que es un... Un explorador, lo llaman en este juego, ¿vale? Un todoterreno, pues el Hammer, tío. Yo creo que es el más famoso que existe, a ver. No lo sé. Aquí lo tenemos. Lo estamos rescatando con el Chevrolet. Bueno, bueno, una historia, una película ahí que alucinas, pero súper divertido. De hecho, mira. Un momento, os lo voy a enseñar. Apaga esto. Y déjame verlo aquí en el mapa. Yo creo que puedo ir a mapa global. Me vengo a Alaska. Me meto aquí, ¿vale? Y nos fijamos aquí. A ver si me deja... Joder, tío. Así es lento en hacer esto. A ver, ¿cómo os explico esto? Tú sales aquí. ¿Os acordáis que intentamos pasar en el vídeo anterior de YouTube y estaba roto esto? ¿Vale? Y no podíamos pasar. Por aquí debajo, donde estoy apuntando pasas, nos tuvimos que meter por todo este camino. Venir hasta aquí. Y llegabas hasta aquí. Y aquí había un hammer que lo hemos tenido que remolcar todo este camino de vuelta. Jodido. Fue jodido, ¿vale? Y hemos llegado hasta aquí y aquí se me ha quedado atascado. ¿Lo veis el hammer? Aquí está. Entonces, lo que haremos en el directo, lo digo por si os queréis pasar a verlo, es arreglar esto y ya remolcarlo bien hasta el taller. Y el hammer nos lo quedaríamos, teóricamente. Aparte que, bueno, que sería una misión más, ¿vale? Vale, vamos, vamos. Continuamos con esto. Ahora ya sí que no hay más interruptores ni nada. Vamos a jugar. Puede ser que este episodio sea bastante largo. Tampoco lo quiero hacer de más de una hora. Pero bueno, si nos quedamos en alguno de los tramos de la misión a media, pues lo terminaríamos, ¿vale? Ya veremos, ya veremos. Lo que sí, ya te digo que en un solo episodio no me va a dar tiempo ni de coña a hacer los ladrillos, los talones de madera, el combustible. Es que todo es imposible, ¿eh? Además, me parece que me tengo que comprar un camión cisterna. Lo bueno en este juego es que no te penaliza con el tema de dinero. Lo hemos hablado un montón de veces. Tampoco te penaliza si yo cogí mis camiones, que ya estaban usados, ¿vale? Les quité todas las mejoras porque me las quiero quedar. Básicamente me las quiero quedar las mejoras ya. Y tú lo coges y lo vendes. Vamos a decir que, bueno, por el GMC me dieron 31.000 pavos, ¿vale? Así, pela y monda. Eran 31.000 pavos, a ver. Tracción y cuatro ruedas. Es que este camión es fuera de coña. Es todoterreno, ¿eh? Este camión es la polla, tío. O sea, no hay problema ninguno. Paso por encima del árbol, lo que haga falta. Bueno, pues lo que os estaba diciendo. Que yo lo cojo y lo vendo por 31.000, ¿vale? Luego... ¡Uf! Casi me como el árbol. Se me había pirado un poco el camino. Bueno. El caso es que yo luego lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar por 31.000. Lo uso todo lo que me dé la gana. Lo vuelvo a vender y lo vuelvo a vender por 31.000. Quiero decir que está guay en ese sentido el juego. No te penaliza, ¿vale? Entonces vendí mis dos camiones. Luego, miento, miento. Vendimos un tercer camión que recuperé... No me acuerdo dónde. ¿Por aquí? ¿En algún lugar? O por aquí. Ya no me acuerdo. Estaba en un barrizal metido. Estaba por aquí. No me acuerdo. En un barrizal. Que me tuve que dar un cacho pirulo que te cagas. Pero lo conseguí sacar y... Y ese camión ya era mío y también lo vendí, ¿vale? Pero ese camión sí que era un mojón que te cagas. Venga, vamos, vamos. Esta parte es un poquito muy fácil. Vamos para arriba, amigo. Este tiene el bloqueo diferencial ya también montado. O sea, es que este camión es muy potente, tío. El cycle con respecto al Freed Star lo único que no tenía era un poquito de... De esto de peso, ¿vale? Y con el tema del combustible consume un poquito más. Pero es que es todoterreno, tío. Es que te lleva por los sitios de puta madre. No es coña, ¿eh? Quiero frenar mano. Vámonos. ¿No sé si está muy alta la música? Supongo que no, ¿no? No creo, no creo. Yo creo que está bastante bien. Que no estoy acostumbrado a jugar con la música. Pues en los directos de Twitch ponemos unas playlists que tengo yo ahí, dos guapas. Y... Porque no estoy acostumbrado a la música como debe sonar ni nada. Es que tampoco a veces... No sé si tengo los cascos puestos con mucho volumen o con poco. Vamos a pasar por aquí. Vamos a repostar. Y nos vamos... Hostia, espérate. Me parece... Sí, me he metido mal, ¿vale? Bueno, podría dar más vuelta. O meterme por el camino difícil. Nos vamos a meter por el camino difícil. Ya, si hacemos algo. Pero ya es que... Claro. Me tendría que haber metido por aquí. Coger las maderas. Venir por el camino difícil. Repostar y seguir. Pues voy a hacer eso, ¿eh? Voy a hacer eso. Voy a dar la vuelta. Porque hay que tener cuidado con la gasolina. No es coña. No nos apetece quedarnos tirados con el tema de la gasolina. Y nada, coño. Se me ha puesto en medio. Por eso le pito al guardabarra. Al quitar miedo. Vamos a hacerlo como os digo. Porque así tenemos un... El depósito lleno ya cuando vamos a salir a carretera, ¿vale? Cuando lleguemos allí tener suficiente para llegar a la granja esa. O sea, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Este camión no lo he probado en la granja esa. No sé si va a ser suficiente. Voy a tener que ir a por el Chevrolet luego para remontar y todo eso. Es una película, ¿eh? Por aquí seguro, ¿eh? Voy a encender las luces ya que está atardeciendo muy fuerte. Vamos, el Chevrolet es una máquina. Uy, uy, uy. ¿Cómo va botando esto? Cuidadito. El Chevrolet es una máquina, tío. Me ha sacado de muchos, muchos apuros. De muchos apuros. Venga, vamos. Ah, estamos al lado ya. Ok. Es que con la tracción a las cuatro ruedas que te hemos puesto ahora, la tracción total esta... Bueno, no cuatro, son seis, ¿vale? Pero bueno, con la tracción total se consume muchísimo más. Mira, vamos a hacer la prueba. Bajamos de una media de nueve, entre ocho y nueve. Bueno, ahora mira, me ha metido ahí un tirón. Pero normalmente estamos aquí a una media de seis. O sea, bajamos entre dos y tres litros por minuto de consumo. Consumen muchísimo en el juego. Yo me imagino que esto en la Villa Real no consumirán tanto. Yo no entiendo estas cosas, ¿vale? Pero yo creo que aquí, por cosas del juego, han dicho... Bueno, vamos a meterle más consumo, ¿vale? Para que... Pues para que tengas que preocupar un poquito la gasolina, básicamente. Vale. Ok. Podríamos coger ese remolque y venderlo y tal, pero es que, bueno, no es el momento. Vamos a coger las maderas. Por lo que no te asustes, pon el cuatro este. Gestión de carga. Vamos a coger tablones de madera. Vale, perfecto. Ahora, eh... No podríamos venir por aquí, pero es que luego la gasolina nos queda corta. Vamos a ir por el camino, chungo. Y así le metemos un poquito de amor a esto. Que sería, espérate, el de la derecha, ¿no? Sería hacia la izquierda, ¿vale? Vámonos. Vámonos, amigos. Sí, ya se nota que es de noche. Venga, que esto no es muy fácil, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, pues bueno, pues tendré que tirar por otro camino. Vale, de momento va. Me pone mucho la cosa. Meto el bloqueo diferencial bajando una marcha, pero es que no le hace ni falta. Esto es una bestia de carretera. Esto es una bestia. Vamos a ver, debería hacerlo para consumir menos combustible. Pero como vamos a pasar ahora por la gasolinera, pues sin problema, ¿vale? Por eso me estoy despreocupando un poco por eso. Hay que coger ahora... ¿Dónde es? Eso es. Luego la primera a la izquierda, ¿vale? No se nos pase. Vamos a ver por aquí. O aquí sí que voy a tener que meter el bloqueo diferencial. Si no, no pasamos. Vamos más despacito, pero vamos. Es que si no, no vamos a subir en la vida. Como podéis ver, es una auténtica máquina este camión. Fijaos, tío. El camión todoterreno lo que está consiguiendo hacer, ¿eh? Para que veáis. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? 83.000 pavos valía esto. Ya os dije, ya os digo, vendí los tres camiones, los dos que tenía más uno que rescaté. Ahora la izquierda habíamos dicho, ¿verdad? Eso es. Bueno, no era por aquí, pero mira, me va a servir de atajo. Es que haciendo atajosito con el camión. Que los vendí todos, más el que rescaté. Y me han sobrado veintipico mil. A ver, tenemos ahora mismo veinticuatro mil. Por cierto, hemos subido hasta nivel cinco, ¿eh? Ojo, que cada vez tenemos más cositas desbloqueadas. Sigamos por aquí. Vale, ahora ya sí que sí. Ya es bajar y salimos a las gasolineras. Es que de puta madre. Venga, vamos. Y a partir de ahí ya sí que nos vamos a preocupar por el combustible y eso. Que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos a hacerlo bien. Con llevar las maderas hasta allí, yo feliz de la vida, tío. Os lo digo de verdad. A ver, a ver, es por aquí. Tenemos que pasar por este trozo que yo creo pasamos sin problema. Barreto, pero... Mira, como se nota el todo de reno. Sin ni siquiera bajar la marcha, ¿eh? Y meter el diferencial del bloqueo. Nos hemos gastado como un cuarto de depósito solo en hacer esto, ¿eh? Para que veáis. Vámonos. Ahora lo que pasa, vamos a poner... A ver. Ay, que no tengo. Hostias. Bueno, pues vamos a ir sin la tracción a las cuatro ruedas mientras podamos. Que no tiene, es verdad. La caja de cambios de este camión es una mierda, ¿vale? Mojonera, mojonera. Pero bueno, es que no he encontrado la mejora todavía. No la he desbloqueado. Ya desbloquearemos. Estoy por ponerlo de día, no lo sé, tío. Cuando lleguemos al otro mapa, ¿vale? Vamos a hacer lo que nos queda de este trocito de noche. Y cuando lleguemos al otro mapa, para que lo veáis bien, lo ponemos de día, ¿eh? Oh, 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 oh. Y esto es la primera vez que me da un tirón el juego. La primera vez. La primera vez que me pasa. Que se haya quedado así congelado. No me preguntes por qué. Es la primera vez que me pasa. Yo creo que lo voy a poner ya. Vamos a ver, pasamos por aquí. Como se nota, tío, que voy sin la tracción a las cuatro rodas al conducirlo. Que haya nada que toque, se te empieza a balancear esto. Aquí sí que obviamente tengo que ponerlo. Un apacito. Qué camión más bueno, tío. Esto me lo recomendó un suscriptor Angels. Y, joder, qué grande. Qué idea más buena me dio. Porque este camión me está ahorrando una velocidad. O sea, me está ahorrando una de tiempo por ir más rápido de hacer las cosas y quedarte menos atascado, tío. A ver, un poquito de barro. Nada, que esto no pueda superar. Vale. Y todo esto es gracias a que ya hemos desbloqueado trozos de carretera. Que es que si no, no pasábamos, eh. Eh, vengamos. Tranquilamente. Oye. A mí no me gusta mucho esta cámara, tío. La verdad, no lo sé. A lo mejor hay gente que lo prefiere, pero yo... Yo prefiero ir viendo el camión. Aparte de este juego también, pues yo qué sé. Yo creo que está más pensado para verlo así que para verlo en primera persona. ¿Y menos realista? Sí, claro. Nadie ve su camión desde atrás. Nadie tiene superpoderes, ¿no? Pero... Mira, mira. Sin necesidad de poner... Ponlo, ponlo, tío. Sin necesidad. Espérate a ver si la vamos a joder. Tampoco hay que volverse loco con la gasolina. Si no llegamos, pues... Te coges, te llevas otro camión o lo que sea con gasolina. Lo pones al lado, te vuelves a montar en tu camión y te sale la opción de repostar. Es como pasar gasolina de un lugar para otro, ¿vale? Que lo sepáis que eso se puede hacer. Venga, ya estamos casi. Ya estamos casi, chavales. Vamos, vamos. A mí me gusta verlo de noche también, pero es que lo prefiero de día por el tema de... No sé, porque aprecias más los gráficos, el paisaje, ¿sabes? Es que también los paisajes son muy bonitos, ¿eh? Ayer subimos a una montaña súper, súper alta, tío. Y qué vistas, qué cosa más bonita del juego. Es que es muy bonito el juego, tío. Muy bonito, muy bonito. Ahí está. Otro tramo ya, sin barro. Volvemos a quitar el atracción total. Bueno, si la tenía quitada, joder, estoy gilipollas. Pues mejor, he estado gastando menos combustible. Vamos, vamos. Ya está aquí, gente. Vale, voy a viajar a la presa. Es mi ciego. Michigan, Estados Unidos. Vale, este mapa no me lo sé tan bien. Tenemos el motor apagado, ¿no? Todo bien. A ver, la gasolina la tenemos aquí. Yo ya no sé si... Hombre, si vamos a tirar por este camino o vamos a tirar por... No, es verdad que aquí está cortado. No puedo tirar por aquí. Si es que lo que vamos a hacer va a ser venir a la gasolinera y venir por aquí. No sé yo si vamos a pasar por aquí. Este tramo no me lo conozco. Es que la otra opción es venirse hasta el taller, ¿vale? Y bajar por aquí. Pero por aquí con el jeep, bien. Con el camión creo que no paso. Creo que no paso. Lo suyo sería venir por aquí. Pero como este no lo tengo hecho, pues no podemos. Así es que vamos a hacer eso. Nos venimos, que estamos al lado de la gasolinera. Repostamos otra vez. Y por este camino hasta aquí. Lo que ya no creo es que vengamos por aquí porque nos vamos a quedar tirados. No me apetece nada quedarme tirado ahí. Entonces, vendremos por aquí, giramos a la derecha, atajamos por aquí, ¿vale? Bueno, atajamos no es una vuelta, pero por aquí no se me va a quedar tirado, ¿vale? Que por aquí puede ser que no pase yo. Entonces no me la juego cuando ya vamos a estar tan cerca de dejar los talones. Que ha sido un viaje muy largo. Perdonad, ¿eh? Así que sí, venga. Vamos a hacer eso. Vamos a la gasolinera. No, vamos a ponerlo de día. Perdonad, está todo es que me ha entrado, tío. De repente. Seis de la mañana. Empezamos un nuevo día. Vámonos. Como os he dicho, pues estoy de izquierda. Está la gasolinera. No estoy poniendo las rutas del GPS porque no me... Es que me la prendo mejor así, la verdad. Pero bueno, a lo mejor debería irlas poniendo para no tener que estar haciendo esto. Sí, no pasa nada. Y luego es este el camino que tenemos que coger para allá. Que creo que con este camión lo vamos a hacer. Pero bueno, no pasa nunca. Es que puede ser que sí, puede ser que no. Vale, ese tanque de combustible es uno que podríamos coger tranquilamente, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú vienes aquí con un... Si tú vienes aquí con un remolque que sea de combustible, te pones ahí donde la grúa y ahí repostas. Y eso lo vamos a tener que hacer también en esta misión para... Bueno, pues para... Porque son dos de combustible que hay que llevar. No, lo que no sé es lo que me cabe en uno de cisternas. Bueno, venga, vamos a repostar. Perfecto. Y vámonos de aquí. A raspilla mañanera. Para ser feliz quiero un camión. Vale. Vamos a fijarnos bien que es coger este y es todo recto. Es que es todo recto, todo recto, todo recto. Aquí sí que... Mejor pasar por las rocas que va a ser difícil que por aquí sí... Por este trozo sí he pasado. De aquí para acá sí he pasado. L'unico tramo complicado es este, ¿vale? Que lo pasamos, no hay problema. Pero este tramo de aquí va a ser la sorpresa. Así es que... Deseadme suerte, gente. Deseadme suerte. Y no sé qué va a pasar. Cambiando de atracción total en 3, 2, 1... Vale, vamos allá. Vamos a ver que nos encontramos mía al amanecer. Qué bonito. Qué efecto de luz. Mira qué bonito. Vale, a ver, ojo. Que no te lo conoces. Escocés. Juega bien. A poner esto, tío. No se nos vaya a joder. De momento sin complicaciones ninguna. Vamos muy lentitos pero mejor así. Además consumimos un poco menos de sopa. Siempre está bien. Igual me estoy volviendo paranoiando mucho con el combustible, pero... Nunca sabes si te vas a quedar atrascado en algún sitio y vas a empezar a fundir ahí litros. A ver... ¿Este es el trozo que decía que salía con agua? No. Vale, ya decía yo. Nada, todavía es fácil, ¿vale? Ahí, venga. Bloque diferencial. Aquí tiene pinta de que sí que lo íbamos a necesitar. Este tramito... A ver esas ruedas. Vale. Ok. Pues sin problema. No habría hecho ni falta el bloque diferencial. Pero bueno, despacito. Mejor y con buena letra. Son dos litros más lo que me... Son dos litros lo que me ahorro, ¿eh? De bajar la marcha y de meter el bloque diferencial. Este sí que es. Echa freno en mano. Este sí que es. Y está complicado, ¿eh? Porque yo no veo por lo menos en el radar que haya una zona con menos agua o barro. Cuanto más a la izquierda mejor, entiendo yo. Pero íbamos a ir muy tumbados. Yo no lo sé. No lo sé. Hay árboles por si nos quedamos atascados. Así es que... Ahora sí que sí, amigos. Vamos para allá. Es que si se te vuelca el camión es una putada que te cagas, ¿eh? Que tenemos que volver al principio otra vez. ¿En serio? ¿Lo que está pasando aquí, tío? ¿Ya? ¿Joder, ya? ¿En serio? No vean, ¿no? A ver. Ahí no. Vamos a ver. Pones, por favor, en el árbol gordo y vamos. Algo está pasando, tío. ¿Qué está pasando, drongo? No lo entiendo. Se ha atascado. ¿Hay algo ahí que no me...? Vete para atrás, venga. Es el tronco ese, vale. Que había un tocón ahí. No lo había visto. Vale, vale. No hay problema. Pasa por al lado. Ahí estamos. Ya decía, yo digo, tío, no puede ser. No lo había visto el tronco, ¿vale? Pues mira, ni tan mal, porque podemos pasar por aquí sin problema ninguno, tío. Con esto, que aquí sí vamos a encontrar un poco de barro y a correr al campo. Pues facilísimo. Ha sido fácil, ha sido fácil, ¿vale? Voy a poner esto. Tío, yo digo, qué raro, tío. Yo no veo las ruedas hundidas ni nada, claro. Como que estábamos enganchados debajo. Vale, perfecto. Bueno, aquí ya la cosa se está poniendo un poco que más me vale, más que nada por el tema combustible ir un poquito más despacio. Vale. Aquí está la parte un poquito más complicadilla, pero lo hacemos, lo hacemos, no os preocupéis. No hay mucho problema y ya. Sin problemas. Un placito aquí. Es que vamos con un camión, ¿eh? Esto con el Fleet Star o el GMC que tenía antes no lo habría hecho ni de coña, ni de coña. Ya os lo digo yo, ¿eh? Fijaos hasta dónde se han metido las ruedas, tío. Y sigan andando. Es que es una bestia esto, tío. Una bestia. Este camión me encanta. Lo estoy pitando al barro. Valiendo, recto. Y lo de la grúa también mola un montón, ¿eh? Cargar tú las cosas con la grúa también está súper guay. Lo hicimos ayer en el directo. En el día anterior de la publicación de ese vídeo. A lo mejor estás viendo esto dentro de un año, yo qué sé. Vámonos. Y ni tan mal, ¿eh? Y ni tan mal. Vámonos, gente. Vale. Ahí. Vale. Este es el tema cenagoso nunca mejor dicho. Aquí hay que elegir entre uno u otro. Paga motor. Yo os lo explico. Un súper barrizal de la polla. O meterte por aquí con las rocas que va a ser también una puta jodienda. O sea, cualquiera de los dos me preocupa porque con el camión no lo he hecho nunca, ¿eh? Porque es que fijaos es que lo de las rocas es que es eso lo estáis viendo es que es ahí es que mira creo que voy por las rocas, ¿vale? Pero fijaos cómo es. Es que es jodido que te cagas, tío. Vamos a abrir eso sí voy a poner ya esto y bloque diferencial y vamos. Lo he tirado por aquí aunque espero no arrepentirme mucho. O sea, claro es que con el Chevrolet el todoterreno este es mucho más pequeño y puedes maniobrar por aquí con bastante más comodidad pero por aquí, joder. A ver, a ver. Vale, vale. Este camión es una bestia, tío. Ahora hay literalmente que pasar por encima de las rocas y me está dando un miedo que te cagas. Creo que voy a bordear. Voy a bordear porque con el camión veo accidente ahí, ¿eh? Veo accidente. Y ahora que estamos tan cerquita de conseguir dejarlo todo no nos apetece nada. Uf. Uf, uf, uf. Vamos. Voy a pasar por aquí por el barro. Creo que voy a tirar de barro, ¿eh? Esas rocas, tío, no me gustan nada. Venga, tira. Esto está preparado para el barro. Vamos. Vamos, amigo. No me dejes tirado aquí. Ahí estamos. Perfecto. Pasamos, pasamos. Sí, señor. Se ha acabado el problema. Valiendo. Vámonos. Cuando lleguemos a esta carretera yo creo que no me voy a meter por el cenagal porque puede ser puede ser el fin de esto y ya estando tan, tan, tan cerca de la granja me daría mucha, mucha rabia. Aquí. Igual aquí sí que me va a tocar meter el bloque diferencial. Es que fijaos por dónde dice que pase. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Veis? Que quiere que pase por el lago. Eso es un puto lago, tío. Es que no paso por ahí, tío. No paso. Yo creo que ni con esta bestia. Hay postes de la luz y tal pero es que yo creo que no lo consigo. Uf, por aquí también. Qué máquina el camión, tío. Le puedo echar huevos e intentarlo pero me quedo tirado ahí me iba a dar rabia. Uf, 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 uf. Yo lo que decía era apaga motor freno malo. Yo lo que decía en vez de por aquí que lo veo jodido, jodido. Aunque hay postes de estos y podemos ir pasando pero es que me da un rollo que te cagas. Era venir por aquí por esta carretera que tampoco es que esté muy bien y luego ya por aquí pin, pin y ya estaríamos sin peligros. Pero claro Uf, es que yo creo que no paso, tío. Me voy a dejar de rollos no vaya a ser que la jodamos que estamos muy cerca, tío. Que es que está ahí. Prefiero dar la vuelta que tenemos gasolina de sobra. Tenemos combustible más que de sobra para hacerlo. Y por aquí ya puedo quitar un poco diferencial y un poquito más rápido. Ojo nudístico. Ok. Y ahora aquí que giran. Tampoco te creas tú que va a ser esto en sobre hojuelas, eh. A ver. Y hay que hacerlo. Ostias, ostias, ostias. No te caigas. No te... No te me... No te me vuelques. Joder. No, 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 no. Vale, joder. Qué susto me ha dado. Digo, volcamos, volcamos. No, no, pero lo hemos conseguido. Uf, madre mía. Dale, caña. Sí, mejor. Uf, se me ha puesto el corazón en la boca. Digo, lo volcamos, lo volcamos. Pero no, lo hemos conseguido. No hace falta esto aquí, eh. Yo creo que no. Ya es girar aquí a izquierda en cuanto terminemos la valla. Vale. Uf. Madre mía. Uy, 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 uy. Madrecita del Carmen, tío. A dos ruedas por el barro. Vale. Madrecita. Vale, ya. Pues esto es venir al primer camino que veamos como sea, ¿vale? Meternos... Esto es camino, pero está adentro ese camino. Dentro de la misma granja, ¿eh? Tira por donde estás. No te me quedes aquí atascado ahora, eh. Por la mamá. Venga. Es que no había ni árboles, ¿eh? A por ahí prefiero que no. Vamos por aquí. Vale, creo que ya podemos ir un poquito más rápido. Uy, 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 uy. Vamos. Aún así, yo creo que este camino mejor que el super cenagal ese de ahí, tío. Yo no lo veo. Ese super cenagal lo veo muy complicado. Me mosquea muchísimo que vamos todo el rato como medio tumbados. Venga, ya estamos. Gente, lo hemos conseguido. Sí, señor. Aplauso. 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 Joder. La hostia. Vámonos. Valiendo. Y está ahí enfrente, ¿no? Lo tenemos que dejar. Venga. Mission accomplished. Este es el tramo más largo. No es más difícil, ¿eh? Que los balas hay mucho más difíciles. De hecho, voy a intentar pasar con el camión por un lugar que creo que no lo voy a conseguir. ¿Vale? Para comprobarlo ahora si lo vamos a poder hacer o no. Y con eso probablemente hayamos hecho un episodio. A ver. Gestión de carga. Pues... Vale. Nos falta traer ladrillos y nos falta traer gasolina. Entonces. Lo he descargado. Un tercio de la misión hecha. Bueno, voy a rescatarlo, obviamente. Pero ahora tenemos que venir hasta aquí a por los ladrillos. Luego dar la vuelta y venir... Tiqui, 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 tiqui. Pero este trozo de carretera está cerrado. ¿Vale? Que esto es complicación por... El tema es... Si puedo pasar por aquí así, clink, y luego venir para acá, se hace y se hace fácil. Ahora, no sé si con el camión voy a conseguir pasar por aquí. No lo sé. Lo veo jodidito. Si no, la otra opción es hacer lo que hemos hecho. Desde aquí nos vendríamos hasta aquí, repostamos, venimos todo esto, lo cogemos, y luego ya subimos otra vez y pum, para la granja, ¿vale? Ese es el tema. También te digo una cosa, antes que me te asguí, a lo mejor podríamos probar por aquí una vez que ya hayamos cargado. El tema es este. Este es el conflicto, tío. Ese es el conflicto. Que ahora mismo, hombre, yo no sé si tengo gasolina suficiente como para venir hasta aquí y volver. A lo mejor sí, ¿eh? Uf, no sé si jugármela. No sé si jugármela. No, venga, va. Vamos a rescatarlo. Aceptamos, ¿vale? Salir del taller. Y ahora lo que os digo, vamos a intentar bajar por aquí, que vemos que no se puede, porque con el jeep lo he conseguido y es jodido. Lo que no se sigue con el camión es que el camión va a ser muy grande para pasar por este tramo donde estoy justo ahora. Es que es súper estrechito y súper complicado, pero si pasamos, cojonudo. Si no pasamos, pues tendremos que dar la vuelta larga. Repostamos y hacemos y hacemos todo eso, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte. Voy a intentar hacer el atajo. Que lo suyo, claro, es arreglar esto y pasar, pero yo me lo he complicado a mí mismo porque no me apetecía hacer ese y me apetece hacer esta. Es que son 4.000 pavos, tío, y un montonazo de experiencia. Intentándole vear lo más rápido posible. No lo más fácil, sino lo más rápido. Vámonos, es ese camino de ahí justo, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, el que ya se ve desde aquí. Por ahí tenemos que ir. Vámonos, gente. Si conseguimos hacer los ladrillos que se cogen ahí en el almacén este que tenemos que cruzar la presa hoy, pues yo, vamos, me quedaría súper contentísimo. Y ya luego el combustible pues lo haría fuera de cámara. Tampoco pasaría nada. Por cámara o en directo, quiero decir. Tracción, 4 ruedas, vamos, pasamos. Si el tema no es por el barro, el tema es ahora lo vais a ver, tío. Por supuesto, tenemos que ir con marcha corta, pero ya bloqueo diferencial puesto en ya también y empieza el cachondeo. Estoy viendo por dónde tengo que pasar con el camión. ¿Qué es este el problema? Pero si consigo pasar por aquí ya no hay problemas de ningún tipo. Pues nos hacemos el atajo rápido, ¿eh? Vale, a ver. Despacito, hijo. Despacito, despacito. ¡Iy! Vale, vale, vale. Para atrás, para atrás, para atrás. Vale, que tengo esto puesto. Vale. Él solo, él solo lo ha conseguido, ¿vale? Uf, madre mía. Despacio. Vale. Uf, uy, uy, uy. Bueno, lo hemos pasado, lo hemos pasado, lo hemos pasado. Con miedo. Todavía queda otro tramo un poco conflictivo con esto. Madrecita, madrecita. Pero ya, yo creo que lo peor de esta cuesta abajo lo hemos pasado. Subir por aquí no subiríamos ni de coña. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No lo sé, pero con mucho esfuerzo apoyando en árboles y tal a lo mejor lo conseguiríamos. Pero vamos, que no hace falta. No hace falta para hacer la misión. Pues mira, nos hemos ahorrado un tramo gordo, ¿eh? Un tramo gordo, gordo. Venga, guay. Un poquito por aquí. Este es el otro trozo conflictivo, pero vamos, que se va bien. Lo hemos conseguido. Parece mentira, tío. Vamos a pasar con este camión. Este es una bestia. Estoy súper contento con esta compra de camión. Estoy ahorrando una cantidad de tiempo haciendo las misiones. Ahora es cuando de verdad vamos a levear y vamos a empezar a desbloquear cosas guays. a ver si llegamos pronto a las ruedas de nieve y podemos funcionar por Alaska con normalidad porque la que estoy liando ahí para conseguir el hammer es brutal. Vale. Pues eso, nada. Tenemos que venir hasta aquí y ya girar para la izquierda, ¿vale? Ver la presa, todo bonita. Coger aquí las cosas y ya volver y hasta aquí. Vamos. Y vamos a meternos por un camino que todavía no me había metido que es nuevo, ¿vale? A la vuelta, digo. Cuando tengamos cogidas los ladrillos. Es que por aquí esto era para venir a esta parte, ¿cierto? Vale, vale. No he dicho nada, no he dicho nada. Estaba mirando cositas, ¿vale? A ver por aquí si no tenemos mucho problema. Un principio debería ir todo bien. Este es el barrizal de antes, pero ¿sabéis qué? Que lo voy a intentar. A ver qué pasa. ¿Qué tengo, árboles? Me siento y... Me siento que, joder, este camino es la hostia, tío. Antes he dicho no, no, por aquí porque por ahí no lo pasamos. Pues fíjate que sí que lo pasa. Pásate un poco de miedo, ¿vale? Pero lo pasamos, lo pasamos. Lo pasamos. Ahora podemos hacerse un poco a ver si pasamos. Yo no sé si por la izquierda o por la derecha va a ser mejor. Izquierda, voy a intentar por la izquierda. Vamos con esto, bloque diferencial, vamos. Sin necesidad de usar el cabestante, tío. Este camión me encanta. Este camión yo creo que ya es para el mapa tercero, que hoy yo creo que en el directo vamos a hacer lo del Hammer y nos vamos a dedicar a ir desbloqueando el tercer mapa poco a poco. Terminar de desbloquear lo que falta en este y hacer el tercer mapa de aquí, de Estados Unidos. Bueno, no de Estados Unidos porque Alaska también es Estados Unidos. Me refiero de Michigan. Aquí es donde estamos, ¿vale? Venga, perfecto. Vamos que ya salimos a carretera. Hasta la atracción total ahí puedo quitar. Ojonudo. Me encanta este juego, tío. Es súper relajante. Oye, os digo, es mucho mejor para los directos, tío, porque ponemos nuestra música en vez de escuchar la banda sonora del juego, que no está nada mal, pero... Yo qué sé. Es más... Más mejor. Y este juego, por supuesto, es para jugarlo tranquilísimamente. O sea, aquí... Esto no es una carrera ni nada. Esto es... Lo estoy usando simplemente por ir más rápido, ¿eh? Vamos. Y ni tan mal. Qué máquina de camión. Sí, señor. Luego intentar pasar por aquí, tíos... No lo sé. Me da un poco de yuyu, pero a lo mejor lo intento luego pasar por el... No, porque vamos a... Vamos a probar el camino nuevo. Y le metemos un poquito de... Vamos. Aquí sin tracción, cuatro ruedas ni nada. Ahorrar combustible. Que nunca se sabe que esto es carretera, tío. Limpiando las ruedas ahora mismo, dejando todas las marcas de barro aquí en la carretera. Como mola. Vámonos. Y ahora lo que os digo. Presa, lavemos y luego derecha, ¿vale? Ya se ve ahí de fondo. Si es que es eso, es que realmente las distancias son cortas. El tema es lo que tarda, es la virgen pasar de un lado para otro. Este tramo sí que me va a poner la tracción en cuatro ruedas, que está embarrizado esto. Vale. Y bienvenidos a la presa, babies. Wow, wow. Ahí la cámara ha hecho un extraño. Este es el embalse, ¿vale? Que crea la presa. Esto es pues la salida. Mola, ¿no? La presa está guapa, tío. Se puede bajar ahí para tomar una... Unos screensaditos guapos, ¿sabes? Bajas con el camión por ahí, te pones y te haces una foto. Venga, guay. Pues ya estamos, tíos. Es la primera, la DERE, que está aquí. Esta es la cámara que te hace extraños cuando se queda como bloqueada con algún objeto. Yo creo que es esto o... Espera. No, no. Esto es para la otra misión, ¿vale? Que no quiero. Es la carretera. Ahí ya estamos. Pon aquí la tracción en cuatro ruedas. Tenemos que arreglar ese puente también, pero bueno, esta es otra guerra ya. Estas son otras historias. Muy bien. Perfectísimo. Vale. Almacén. Gestión de carga. Ladrillos, please. One and two. Y vámonos. Aliendo. La presa vista desde aquí. Ok. Y bueno, lo que os decía. En vez de venir por aquí e intentar pasar este barrizal, lo que quiero probar por aquí, tío. Meternos por este. Más largo y tal, pero yo que sé, por ver otro paisaje, ¿vale? Y ver la presa. A lo mejor desde ahí podemos ver la presa. No lo sé. A lo mejor se ve a lo mejor, ¿no? Por ver un camino por el que no he pasado. Con vosotros, que nunca sabes lo que te vas a encontrar y es la emoción de pasaré o no pasaré. Nunca lo sabes hasta que lo ves. Vámonos. Ahí vamos todos los ladrillicos. Vale. Vámonos. Y eso sí, ¿dónde es? Exactamente es justo. Pasamos la presa. Es la primera a la izquierda. No, no. La segunda a la izquierda. La primera es aquí. Accidente peligroso es una misión, ¿vale? Que obviamente no nos vamos a poner a hacer ahora. Como mola, tío. ¡Hija! Oh, que me choco por intentar hacer la cámara bonita, ¿eh? Qué guay, tío. Bueno, vamos. Creo que no lo vamos a ver, ¿eh? La presa desde allí. Pero bueno, da igual. A ver... Voy con la atracción, pero no la tendría ni que tener puesta ahora mismo. Por ahora la gasolina, que nunca sabes, tío. Nunca sabes si la vas a necesitar. Vale. Y este sería el primero que hemos dicho. Que hemos dicho que por aquí, ¿no? Y luego hay como... ¿No? Eso es. No es este. Este primero es otro. Para activar la misión esa. Que no queremos venir aquí a activar nada. Es la siguiente que está... Pasada la roca que vamos a ver a la izquierda, ¿vale? Esta que es ahí, aquí a la izquierda. Creo que ya veo el camino. Es que es un camino que no es camino, vamos. Es que es un... Menos arbustos, vamos. Por donde quiere meterme esto. ¿O es esto? Hostia, ¿tú qué es eso? Madre mía. Bueno, pues nada. No querías aventuras. Hostia, aventuras. Vámonos, gente. Vamos a ver. Es que yo creo que va a tomar por culo el cartel. Bueno, el cartel es que... Es que se ha puesto tonto. Se ha puesto chulo. Vale, sin problemas. Por ahora. ¿Qué cojones se habrá venido a cortar ese árbol específicamente? ¿Por qué hay un único árbol ahí cortado? Es que no lo entiendo. Sería muy alto y cayó hacia acá y tuvieron que cortarlo. Pues, who knows. No. Doesn't make much sense. Vale, yo creo que aquí podemos quitar esto. Tranquilamente. Despacito. Despacito. Uf. Me está dando un poco de miedo. Baja la marcha. Hostia, por aquí nos caemos y lo jodemos, ¿eh? Lo jodemos pero bien, tío. Diferencial, anda. No te la juegues. No vayas de chulo por aquí. Va a complicar el tema, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada este tramo. No me gusta nada, amigos. Uf, 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 uf. Vale, vale, vale. Sin miedo. Es que está inclinado, tío. Y no quiero que se vuelque el camión. Que ahí sí que no lo sacas con cabrestante, ¿sabes? Valiendo. Vale, 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 vale. Bien. Y pasamos este tramo y creo que ya se me termina el miedo. No lo sé, tío. Uy, 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 uy. Qué torcido está esto. A ver, uy, 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 uy. Vale, vale. Empieza el problema, ¿no? Bien, 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 bien. Estoy sufriendo. Vale, desde aquí es de donde se vería. Paga motor. Frenudo humano. Y desde aquí se ve la presa. Desde arriba, ¿vale? Lo que sería el embalse. Por el otro lado, visto. Qué graficazos tiene este juego, os lo digo. Bueno, y luego la primera a la derecha. Y lo veremos, ¿eh? Vamos. Vamos, Nens. Creo que lo peor ya pasa. Este camino. Uy, 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 uy. A ver, a ver si la liamos. Ya que hay mucha cuesta. No quiero volcar. Que se vuelcan aquí los caminos. Que da gusto, tío. Vamos, vamos. Pasamos, 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 pasamos. Se acabó el peligro. Holy fuck. Oh, yeah. Despacito que este camino. Pero, tío, este camión es mi nuevo mejor amigo, tío. Mi nuevo mejor amigo. Vamos. Hell yeah, baby. Hell yeah. Me gusta este camino. Me gusta, me gusta. Estoy un poco nervioso, pero no me gusta. La granja para acá, nos lo están diciendo. En el cartel lo ponía, farm. Ahí está la granja, sí, señor. Parece mentira. Hostia, espera, 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 espera. Tranquilo. Tranquilo, porque ahí estoy viendo un hondilón que... Eso te vuelca el camión, ¿eh? Eso me vuelca el camión a mí. Voy a pasar por la derecha, tío. Parece más... ¿Lo veis? Este hondilón aquí, eso te lo vuelca, tío, tranquilamente. A ver. Ahí estamos. Yo no me fío, tío, no me fío. Lo siento, pero no me fío. Cómo molan las físicas de este juego, de verdad, ¿eh? Súper, súper guay, tío. Es una gozada conducir aquí, tío. La podemos tirar así. Vale. Y a ver, ¿por qué al lado de la granja estamos entrando exactamente? Vale, y luego a la izquierda, ok. Mission accomplished. Nos faltaría el combustible que... Que ahora ya sí que no me voy a poner a hacer eso. Ya lo haremos en otro momento. Mira, mira, mira. Mira, papu, pasando por debajo del árbol. Happy days, happy flowers. Sí señor, sí señor, sí señor. Pues lo más complicado en realidad ya está hecho, porque el resto ya es... Venga. ¿Vale? Porque el resto es venir hasta aquí, coger la gasolina y venir hasta aquí. O sea, es muy facilita. Hemos dejado la más fácil, que es la que no vamos a meter en el vídeo, porque ya os digo que no quiero que el vídeo dure muchísimo, ¿vale? Y yo, pues la verdad que me despido aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. La verdad que está guapo, ¿eh? Yo creo que ha estado bien, ¿no? Hemos visto suficientes problemas. Hemos conseguido pasar por algún sitio jodidillo. Pero es que con este camión esto es la hostia. Habéis visto nuevos vehículos y tal. Y nada, chavales, pues yo me despido aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratillo. Un besito para todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos a la siguiente. Bye, bye.